Bueno, para Tenerizo Moda Es un auténtico placer poder estar aquí en MoMA y también en Visutec con 11 empresas que han venido de la firma de Tenerizo Moda Es importante que el sector se pueda especializar y que puedan comercializar en una de las ferias más importantes de España Donde vienen clientes de todo el mundo Por eso es que el Cabildo de Tenerizo hace este esfuerzo para poder estar aquí hoy en esta importante feria Y para tener un sector cada vez mucho más competitivo, mucho más innovador Y que respete desde luego el medio ambiente y que pueda respetar todos los objetivos de desarrollo sostenible Desde el programa Tenerizo Moda queremos felicitar a Felipa Rodríguez Y como no puede ser de otra manera a todo el equipo de la firma Javilar por este desfile que ha sido fantástico De verdad que ha tenido un gran éxito y eso es lo que nosotros queremos seguir propiciando Queremos seguir impulsando que pueda haber esa comercialización fuera de nuestra isla de Tenerife Para poder conseguir la excelencia, así que muchas felicidades Como habéis visto es una colección de 30 prototipos Donde hemos diferenciado con colores y estructuras Una moda mujer para días especiales Queremos que la mujer se sienta con esta colección Protagonista dentro de una colección antagonista Esa es mi meta Gracias por ver el video ¿Qué tal? Gracias por ver el video.